Diego Coca, la primera impresión. Feliz, feliz. Contento porque este grupo se lo merece. Dejó todo en la cancha, un grupo humilde, un club humilde. Y hoy estamos ascendidos a cuatro fechas que termina el torneo. La verdad que los muchachos se lo merecen. Ayer me decías, no me trajeron para ascender, me trajeron para hacer una buena campaña. ¿Vos pensabas en este final? No, la verdad que no. Pero nos propusimos pelear, igual con cualquiera. Y a medida que el equipo iba creciendo, iba demostrando y se fue convenciendo de que realmente tenemos conquistas. ¿En algún momento dudaste que terminase aquí? ¿Y en esta manera? Jamás, porque tenemos un grupo impresionante. La verdad que los muchachos son una fiera. No dejamos de jugar nunca. Son 37 fechas, perdimos seis. Tenemos una cantidad de goles a favor impresionante. Es un grupo espectacular. Lo voy a festejar. Andá, andá a festejar.